Los ninjas japoneses no pueden ser tan chidos porque sabemos que existen. Me explico pensar que existen ninjas en Brasil o ninjas italianos que nadie tiene la más mínima idea. A lo mejor están usando a los japoneses para invisibilizarse más. Gracias por el chasquido. Yo sé, yo sé que así son los ninjas mexicanos. No, no, no. Nadie se va a enterar. Hey, banda, qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube o en Facebook. En caso de que ustedes lo vean, hay buen Daily Motion. Ok, en Daily Motion no lo vamos a poner. Ya vino Thor básicamente a decir no te quejes. Este canal donde hacemos un show los lunes que se llama Roja para nerdear a gusto y donde todos los domingos al mediodía hacemos un concurso de lightsaber versus para ver a quién le va mejor y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios del canal para ver qué es lo que están escribiendo. Y comienzo a marcar los mejores comentarios uno por uno. Les doy copy paste y los voy guardando en mi computadora en un pequeño Excel que tengo de los mejores comentarios que me van dejando en este canal. Cada que llego a 100 o más hojas apiladas, comienzo a guardarlas en una pequeñita caja de madera que luego algún día planearé enterrar acá enfrente de mi departamento en un proyecto que llevo trabajando por lo menos desde hace cinco años de crear una máquina del tiempo. Digo de esas máquinas del tiempo donde entierras algo y lo sacas después. Ya quisiera que fuera un DeLorean, pero me entienden para así entonces guardar los mejores comentarios para el futuro con la promesa de no desenterrar y abrir esa máquina del tiempo en por lo menos unos 100 años para poderles decir a la gente del futuro cómo eran los comentarios de Roja, que fuera de broma, se han puesto a pensar qué va a decir la gente acerca de los comentarios de YouTube en 100 años, aunque les digo desde allá. Me queda muy claro que lo que van a pensar es qué chida que era la gente que veía Roja aún hace 100 años. Te estoy diciendo que Roja va a durar más de 100 años. Comentarios que también aparte de enterrarlos aquí enfrente en mi departamento me quedo con algunos para poderlos responder uno a uno en esta sección que yo llamo Roja Responde. Vámonos con sus preguntas. Dice Itzel García con esto de la paridad y con los pequeños cambios que vemos y que se están teniendo con esto de la diversidad, dónde o cómo quedaría la paridad de género? Pues si hay transexualidad, cómo funcionaría eso? Básicamente o algo así, entiendo tu pregunta, que me recuerda un poquito a como mucha gente también me ha preguntado y no he respondido bien esta pregunta, no me tomaba el tiempo de responderlo. Por lo menos en un ojo responde que recuerde de qué sucedería con la gente trans si no existieran los roles de género? Me lo han dicho. Creo que hasta en el Roja en vivo varias veces es de oye, si los roles de género se acaban, entonces ya no habría gente trans, no? O sea, la gente no tendría por qué transicionar de un lado a otro. Así las cosas y primero que todo, esa pregunta siempre me ha llamado mucho la atención, porque es no hipotética, sino lo que le viene. O sea, es un imaginario total, dado que digamos que existiera algún mecanismo para poder eliminar conocimiento de un concepto de todo lo que se sabe a lo largo de la existencia de la humanidad. Y no más ve cómo es difícil enseñarle a la gente que no existen las drogas. Eso es algo que alguien jura que se puede hacer. Enseñarle a la gente que no existe la prostitución. Eso es algo que otro grupo de gente jura que no se puede hacer. Y el problema es que también en parte el motivo por el cual se habla de estas cosas y existen es porque son emergentes. Entiendas, si tú lograras borrarle a la gente de sus cabezas mágicamente a casi ocho mil millones de seres humanos la existencia del concepto de el género, es muy probable que vuelva a aparecer solito y capaz si le ponen otro nombre. Me explico. Pero bueno, además que esa pregunta en particular olvida que el problema del rol de género no es la existencia del rol de género, sino que sea impuesta. El problema de los roles es que te digan por esto que está en tu cuerpo, te va a tocar ser así. Y es de un momento, pero yo no pedí no hacer. Te va a tocar. No, pero sabes que ya hay tecnología para poderlo cambiar. Te va a tocar. Y entonces se vuelve muy tóxico y violento en el cómo le obligan a varias personas a ser de un modo solamente porque su cuerpo tiene algo. Y de nuevo, volviendo al cuento de que es bueno, pues es que igual si de todos modos pudiéramos quitar los géneros o abolirlos, como dicen algunas personas, pues también es un poquito preguntarnos el si no hubieran países, habría migración. Pues hipotéticamente sí, porque digo, siempre y cuando tengas como alguna definición limítrofe de algo dentro del país, me explico en un mundo donde no existieran los géneros del total, porque podemos hacer esto sin city, quizás no se me explico en algún lugar, una nueva definición, nueva simulación, lo que sea. También tendrías de cierto modo algún rol en particular. Esto es inevitable. Así que si no tuvieras género, definitivamente sí tendrías grados de humanidad. Pues no, una persona es más humana y es menos humana. Así como pasa con las nacionalidades. Pero de todos modos, aún dentro de la nacionalidad hay identidad estatal y la identidad estatal, la identidad citadina y dentro de la ciudad hay entidad de colonia. Entonces en este mundo hipotético donde no tenemos género, definitivamente la gente sí se va a considerar más o menos de lo que sea ese como unigénero, más humano, menos humano, más humano, menos humana. Y eso pues de cierto modo implica que habría gente trans dentro del mismo concepto de la unigeneralidad. O sea, habría gente que transicionaría de ser menos humana a más humana y más humana a menos humana, porque en últimas parte del ser trans o bueno, la una de las muchas definiciones del ser trans es modificar algo que se te asignó al nacer. Y entonces ya con eso hay mucha gente que modifica lo que se le asigna al nacer. Por eso hay gente trans nacional. Tú no pediste nacer en un país, pero hay gente que va y a todo gusto va y lo modifica y se acabó. Pero bueno, de todos modos y volviendo a esa pregunta que pasó a la pregunta pregunta, pero quería levantarla también el cuento de el que se eliminen los roles de género y que por consecuencia dejaría de existir la gente trans. Yo creo que no eliminaría en lo más mínimo absolutamente nada de lo que igual ya sucede. Me explico. Hay cosas para las cuales ahorita estamos haciendo y no le tenemos definición, pero eso no quiere decir que no estén ahí. Pues es un poquito como cuando de repente te das cuenta que lo que tenía el abuelo era depresión no diagnosticada. Solamente que hoy en día se habla del tema, se entiende del tema y entonces pues ya sabemos. Ah, no manches, el abuelo tenía depresiones por eso era así o quizás no depresión, sino este trastorno de déficit de atención o de hiperactividad. Y estas cosas que hoy en día son muy comunes, porque como ya le tenemos una definición, pues ya sabemos cómo más o menos funciona y por dónde va y todavía se está investigando mucho. Pero el punto es que antes no se observaba y aún así la gente pasaba por estos procesos. Entonces que el que no tengamos la definición, pues o sea que eliminemos mágicamente la existencia y un concepto no elimina el que se viva dentro de este concepto y los conceptos en últimas. Pues digo, sobre todo cuando se trata de esto de lo identitario, pues implica que nada más le estamos poniendo nombres a cosas que igual pasan. Así que para esa pregunta que me hiciste recordar de que si se acabaría la gente trans si no hubieran roles de género, mi respuesta es no, solamente que quizás acabaría que le llamen trans a esto, pero pues yo creo que seguiría sucediendo. Pero bueno, ese justo no es la pregunta. Tu pregunta en particular, pues dices que qué sería de la paridad? Si ahora hay transexualidad y yo entonces creo que hay que desarmar algo no más, porque estoy entendiendo de tu pregunta en qué entiendes o asumes que la gente trans automáticamente es gente no binaria o que no somos ni hombres ni mujeres. O sea, quizás estoy sesgada y quizás me estoy tapando los ojos o quiero acá llorar de más. No sé, no sé que por algún motivo estoy leyendo tu pregunta como con un pequeño tinte transfóbico y lo digo porque en un mundo donde hay hombres trans y mujeres trans, pues entonces los números de paridad se siguen trabajando con hombres y mujeres. Ahora claro que hay gente no binaria que es trans y claro que hay gente trans que se identifica no binaria y no tiene que ser una automáticamente con la otra. O sea, hay gente no binaria que no se identifica trans y no pasa nada y ni hablar de gente intersexual porque bueno, eso es otro tema que hay que hablar. De hecho, hay mucha gente intersexual que se identifica atrás y otras personas que no y no pasa nada. Es identitario, pues, pero el tono de tu pregunta me recuerda a como cuando otras personas que de paso también me lo han preguntado en este canal. Ophelia, más bien, por qué no? No sé, se libran de problemas y por qué no hacen baños para trans y ya? Y entonces todo el mundo feliz, baños para trans y baños para hombres y baños para mujeres. Y es de no, pues primero que todo los baños para trans ya existen, se llaman los baños para mujeres, donde entramos las mujeres trans y los baños para hombres, donde entran los hombres trans. Pero sí admito que los baños están innecesariamente divididos por género, más aún en un mundo donde hay gente no binaria, porque si eres una persona no binaria, como cuando y donde? Y pues en últimas de nuevo, el problema con los roles no es que existan, sino es que sean impuestos y a las malas. O sea, si una persona no binaria quiere entrar al baño de hombres o de mujeres, se le debería de permitir. Están entrando al baño para usar el baño, o sea, también es que la gente piensa que yo no sé qué hacen ustedes en el baño. Si usted le salta el que la gente de otros géneros entra a su baño, yo creo que qué hacen ustedes en el baño? En fin, el punto es que cómo sé que esto es discriminación de paso? O por qué lo siento como discriminación? En una época la gente negra no se consideraba humana, la así tal cual eran propiedad y al ser propiedad, entonces no podían hacer uso de las cosas de los humanos. Y ve lo impresionantemente injusto que es eso. Ser una persona negra de los cinco o haber sido una persona negra de los cincuenta era pues básicamente ser una persona ciudadana de segunda clase y por consecuencia ni siquiera tenías acceso al derecho de poder hacer uso de los baños. Pues lo mismo con el tema de la gente trans. Muchas personas nos escriben así como tú estás escribiendo, diciendo que deberíamos de tener nuestros propios espacios por allá iguales, pero pues diferentes, no separados, pero es iguales que es lo mismo que se decía con la gente negra y por consecuencia, ni siquiera podemos tener acceso al privilegio o al derecho de el poder también poseer, vivir, identificarnos o dar un devenir de un género, porque eso son cosas de los humanos, no de la gente como como yo. Entonces salta, salta mucho cuando alguien automáticamente asume que la gente trans los trans. Además, porque una de estas cosas que decía Suri por ahí en un video es que es impresionante, que siempre se que se habla de la gente trans. Piensan en hombres, no nunca, nunca hay mujeres en todo esto, pero además de una nos van como quitando como de la humanidad, no es como decir el trans por allá y no entiendo. Y es de no, pues las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y entonces como por dónde va? Hace nada, me escribieron un mail para ofrecerme un servicio donde literal el pitch de ventas era. Nuestra empresa está autorizada para darle servicio a la gente con tu género y yo le respondo a que bueno, tu empresa le vende productos a mujeres y me responden así de disculpa, Ophelia, no entendemos y es de no entendieron desde el primer me, porque porque el punto es que de nuevo entiendo que hay gente no binaria y por supuesto que hay gente no binaria y que hay gente trans que es no binaria y que hay gente no binaria y que es trans. En fin, pero el punto es que asumir que la gente trans es automáticamente no binaria es muy transfóbico o más bien del otro lado, más bien asumir que las mujeres trans no somos mujeres es transfóbico. Y entonces vuelvo a tu pregunta que está escrita como de yo a pasar con la paridad con esto de la gente trans. Ahora capaz si lo estás preguntando muy inocentemente y yo leí mala intención y estás diciendo pues ahora hay más mujeres trans, no? Y entonces ahí yo creo que tenemos un tema que observar porque no, no hay más mujeres trans. De hecho, estadísticamente hablando, aunque no parezca y vaya que yo buscaba esto en muchos lugares, hay igual cantidad más o menos de hombres trans que de mujeres trans. Estoy acá muy convenientemente ignorando a la gente no binaria, pero lo digo porque se piensa que ahora voy ahora de repente todas estas mujeres trans y no sé qué. No es que las mujeres trans les saltan porque van en contra de lo que es el sistema patriarcal y entonces existe la misoginia y mucha gente, por supuesto, como que es más cosas que estos son. Estamente si me lo han dicho, pero por qué? Porque quisiste dejar de ser hombre o un familiar literal. Si me dijo es que si eres mujer no te va a ir bien en la vida. Punto y es de a ver, a ver, a ver, a ver las mujeres también son personas muy logradas y pues bueno, eso es todo un tema. Y entonces como que salta el pudo haber sido hombre, pero no quizá no piensa como de la gente gay. El mal gay es la pluma que tiene estos alejamientos de lo que se supone que debería de ser un hombre. El hombre gay masculino es muy transparente en sociedad porque entra muy al rol supuestamente, supuestamente o del otro lado está mal visto ser justo la pasiva. Porque porque la pasiva recibe como mujer, entonces toda esta misoginia pues entra a esta mezcolanza y nos hace pensar que hay más mujeres trans que hombres trans. Pero se los digo desde ya es muy probable, muy probable que ya hayan hablado con algún hombre trans en su vida, simplemente que ni se dieron cuenta, que le vieron pasar en la calle, que les vendió algo y nunca se enteraron. Es muy, 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 muy probable. El tema de tu pregunta me parece más interesante levantarlo entonces desde la pregunta del qué va a pasar en un mundo donde los géneros comiencen a ser más fraccionados. Porque si es un hecho que podríamos considerar que hay más de dos géneros, si que los géneros es un espectro. Claro, la biología lo soporta. Además, si los géneros son impuestos por sociedad y son una construcción social, pues por supuesto que a medida que pasa el tiempo, pues vamos a ver aún más expresiones de lo que podrían ser otras formas de género. Hey, ya hay una cantidad de países que para sus procesos legales tienen tres géneros y entonces tu pasaporte dice X en caso de tercer género y ya luego capaz. Y esto se vuelve algo mucho más formal y comenzamos a tener más modos de observar lo que es el género. De nuevo, es una construcción, está en un espectro. Tú decides, tú te identificas. La gente que dice solo hay dos géneros y lo demás son inventos o son ceras o lo que sea. Ahí mismo al decirlo está confesando que creen firmemente, porque más simple dicen así con convicción, no que el ser humano vino al mundo a procrear y por consecuencia entonces hay que ser muy estrictos y estrictas con el cómo obligamos a que la gente entre en esos dos patrones. Miren, tenemos una cantidad ridícula de diversidad cromosomática con para que de repente digan no, 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 no es que tienes o XX o XY. Sabían que hay mucha gente que es genéticamente hablando XY, pero su devenir de su cuerpo es femenino. Está hablando de mujeres trans simplemente que tienen, por ejemplo, síndrome de insensibilidad androgénica. Entonces su cuerpo se desarrolla feminizado y son personas que pueden decir es que son intersexuales, sino que como sea busquen el síndrome de Swire, por ejemplo, ese W Y R y van a ver una cantidad de fotos de mujeres que nadie les diría hombre y que no son trans. Simplemente su cuerpo se desarrolló así, pero tienen genética XY y entonces qué hacemos con la gente XX? Ya ni hombres ni mujeres son o qué? O la gente XY. En fin, esto es una cosa inmensa como para que de repente digan solo hay dos. Yo veo el cuento así. Mientras más vivimos el género por lo que es una construcción social que podemos trabajar y que vamos a observar, pues entonces más vemos del género en sí, más nos alejamos de esa regla de que tiene que haber dos que es vieja. Y si es que no, falsa e impuesta de paso y comenzamos a volvernos en personas más sofisticadas del género, porque literal lo vivimos más y lo investigamos más. Es una buena analogía, es considerar como a medida que investigas el átomo, pues primero, o sea, observas de que se supone por si no tienen presente que el átomo era la observación de la materia. Entonces tú tienes acá, no sé, un metal y entonces como filósofos de la vieja época se preguntaban, pero si cortas el metal en dos hoy sigue siendo el mismo metal. Qué curioso, pues sí, claro, la del sigue siendo metal hay metal a partido en dos, no? Pero si lo partes otra vez, pues sigue siendo. Y si lo partes otra vez sigue siendo. Y si lo partes hasta que llega un momento, lo que decían en ese entonces que ya no lo vas a poder dividir, por más que quieras, ya no lo puedes dividir en dos, porque pues ya ahí sí lo partes de sus piezas básicas que lo construyen. Ese momento se le llama el átomo, como los tomos de una enciclopedia, tomó átomo Beto. Llega un momento donde ya no lo puedes dividir, es indivisible átomo. Entonces cuando llegas al átomo, pues lo primero que se observaba es existen los átomos y eso era todo lo que se podía decir en ese entonces. Luego, más adelante la gente concluyó que claro, tienes electrones, protones y neutrones. Entonces wow. Ok, esto es lo que es un átomo. El átomo tiene estas partes que son sus componentes, pero ya ven cómo son las cosas. Alguien dijo la materia se puede dividir hasta aquí y esto es el átomo. Ya no lo podemos dividir más, ya no puedes partirlo más, ya no hay nada más allá adentro y de repente alguien dijo no, 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 no. Un momento, el átomo tiene cositas adentro y cositas que le robo. el átomo yo creo que se puede dividir más que, pero se llama átomo, ya es indivisible, no es que encontramos cómo dividirlo. Hoy en día sabemos que hay y se los leo seis sabores de quark, op, down, strange, charm, bottom y top. Seis tipos de leptones, electrón, electrón, neutrino, muon, neutrino, tau y tau neutrino, 12 bozones gauge, que son portadores de fuerza. Entonces tienes el fotón del electromagnetismo, tienes los tres bozones W y Z de la fuerza débil, tienes ocho glúones de la fuerza fuerte y por supuesto tienes el bosón de Higgs. Esa cosa que era indivisible, que ya no hay más allá adentro, tiene todas estas cosas acá y es posible que algún día podamos ver aún más adentro de eso. Así que a medida que pasa el tiempo, mejoramos nuestra ciencia, nos volvemos personas más sofisticadas, aprendemos más, entendemos más de la naturaleza de la vida, pues que creen? Tenemos más palabras y definiciones y formas para escribir la misma pinche cosa. Entonces, pues por supuesto que a medida que vivimos más el género y nos alejamos de esa imposición de los seres humanos vinieron al planeta a coger, perdón, a multiplicarse. Entonces por consecuencia tiene que haber solo dos sexos o dos géneros. Pues nos damos cuenta que sexo es una cosa, género es otra cosa y que para rematar género tienes millones de modos de exhibirlos. Y hasta ahora estamos observando los primeros quarks de lo que podría luego ser una cosa así súper, súper, súper diversa. Y eso es imparable. De paso, yo creo que la gente que de repente me dice a mí solo hay dos géneros y ni siquiera no dicen dos géneros, solo hay dos sexos me están diciendo exactamente lo mismo como el átomo no tiene electrones. Sí, pues bueno, seguramente con tu ciencia de 1800 muy probablemente eso se creía en ese entonces y tú todavía te la crees porque pues no eres una persona que haya recibido mucha educación. Quizás no sea algo así, pues lo mismo con el género. Entonces yo creo que más bien sería muy divertido agarrar tu pregunta desde el punto de vista de qué pasar con la paridad el día que tengamos una observación sólida de la gran diversidad que hay de géneros, no si pudiéramos tener géneros no impuestos por la religión, entonces podríamos tener un sinfín de géneros. Y eso entonces qué significa? Digo, no los tenemos ahorita, pero pues supongo que para la paridad implicaría que tocaría observar qué otros géneros está habiendo la gente y sobre eso trabajarlo en sociedades. Porque volvamos ahora al problema de la paridad, porque además me rompe mucho el corazón. Como tu pregunta la levantas de no, pues es que son los pequeños avances que hay en el tema de la diversidad. Es que si me rompe el corazón, porque tienes tanta razón, si han sido muy pequeños avances, quiero que midas lo inmensa que es la injusticia de la paridad. Justo porque estamos buscando pinches paridad que molesta. Ok, México, como muchos países del mundo, tiene más mujeres que hombres. Punto. No, es que es como 51, 49 Ophelia, o sea, no te creas tanto. Bueno, contadas y esto es de nuevo ignorando la gente, la pobre gente no binaria que nunca sale ninguna estadística. Pues lo que estamos viendo es que en México hay tres millones más de mujeres que hombres. Tres millones más. O sea, eso es Chihuahua Sonora. Me explico, es un chingo de tres millones de personas. Es una cantidad ridícula de gente, pero bueno, hay tres millones más de mujeres en México, pero dime tú si en tu trabajo hay más hombres que mujeres. Bueno, habrá algunos rubros en particular donde esto sí es verdad, pero el tema es que dónde queda la paridad? Pues la injusticia de cómo se le oprime a la mujer y cómo se le ignora la existencia a la mujer es que, por lo menos en todos los trabajos en los que yo he estado, siempre ha habido esfuerzos de cómo hacemos para que las mujeres le entren acá en todos los espacios de desarrollo, en todas las empresas. Es ridículo como a dónde se van las mujeres, no es como pues si hay más mujeres que hombres, porque chingados el mundo es dominado por hombres, no? Ahí está la evidente injusticia de cómo se castiga a la mujer desde lo laboral, en la historia, en tantas otras situaciones. Y mucho de esto tiene que ver con el cómo se le obliga a la mujer a que tiene que cuidar la casa. Entonces lentamente se van como retirando de la sociedad para volverse personas de casa injustamente, porque hay un sinfín de cosas que no deberían de ser solo y explícitamente de la mujer. Para mí uno de los más evidentes es el cómo tú, si tú eres un padre o un parental, te cuesta mucho encontrar baños donde puedas cambiar a tu bebé, porque se asume que la mujer tiene que llevar esos cargos y es de según quien digo, es que hasta en un chingo de escuelas hay más niños que niñas, pero en México hay más mujeres que hombres. Entonces, qué está pasando acá? Es más, ni hasta en la cocina, los premios Michelin, los como que top premios de restauranteros y estas cosas. El año pasado se le entregaron a 13 hombres y dos mujeres como para que digan no, bueno, pues es que por lo menos ese es un rubro no en Argentina. Si una mujer opera el asador, es un asado progrego y da hasta rabia que toque argumentar que la diversidad y la paridad es algo que necesitamos, pero es porque la gente no ve lo injusto que es. Ni siquiera está hablando de desigualdad salarial, simplemente la participación de la mujer. Porque porque cómo puede ser que el mundo esté así y en el espacio laboral no sea la misma historia? Entonces quiero que consideres que la gente transgénero no necesariamente estamos acá para cambiar masivamente el mundo. En última, si somos una minoría de hecho dentro de la minoría LGBT somos una minoría, pero pues somos personas muy visibles ahorita porque hay gente que se ofusca demasiado con ver que alguien sea feliz, le rompe el corazón que alguien pueda hacer modificaciones a su cuerpo, pero ignora que también está modificando su propio cuerpo. Por algún motivo yo no puedo, pero esas personas sí pueden operarse los ojos o ponerse implantes o decir que son de otra nacionalidad o cambiar tantas cosas de lo que se le asigna al nacer. Y ahí van por la vida, no yo del otro lado a mí me dicen todo el mundo quiere decidir qué puedo hacer yo, que si puedo entrar al baño, que si puedo trabajar acá, que si puedo hablar de esto, que si puedo no hablar de aquello. Todas esas cosas están siempre en duda en redes sociales, sobre todo y es de que bueno que estén teniendo paneles de discusión acerca de mi existencia, pero yo seguiré existiendo a pesar de lo que sea que decidan. Y en eso hay mucha gente que como que se siente misteriosamente atacada con la existencia de la gente trans, sobre todo las mujeres trans. De hecho, nos echan la culpa de borrar mujeres y es de el hecho de que yo me paré en la puerta de un edificio donde adentro de muchos departamentos hay muchas mujeres. No quiere decir que esas mujeres dejen de ser mujeres automáticamente. La gente que dice que las mujeres trans estamos acá para borrar mujeres son. Me recuerda mucho a los hombres que dicen que al haber matrimonio gay, entonces ahora todo el mundo se tiene que casar con hombres y es de no, no señor, no es así. Lo mismo como que hay gente que se siente muy amenazada con nuestra existencia sin motivo. Y eso yo creo que hay que observarlo porque pues en esto de que hubo un grupo o bueno, ha habido un chingo de grupos de personas que decidieron que su activismo no es ayudar a otras personas, sino agarrar un palo y golpear grupos vulnerados con las mujeres trans. Entonces, pues de repente nos volvemos muy visibles. Hay gente que genuinamente me ha dejado comentarios en este canal que me dicen cosas como Ofelia, tienes que entender que el feminismo radical no se trata de ti, son luchas aparte, son cosas que no tienen nada que ver, o sea, feminismo por acá y los trans activismos por allá. Y yo les digo bueno parecería porque pasan las cuentas de redes sociales de las top feministas radicales, transexcluyentes y todo lo que dicen es trans, trans, trans. Vamos a dar una conferencia acerca de qué? Acerca de trans. Oh, qué bueno. Discutamos más acerca. Si una feminista radical habla del tema trans, entonces ya comprueba que no son luchas aparte, pero el tema es que como hablan de nosotras todo el pinche día, entonces es como que nos hacen ver inmensas que le hago. Lo agradezco mucho porque más gente llega a este canal. Gracias por la promoción, pero el punto es que si la gente no estuviera tan enloquecida con el que alguien pueda ser feliz y pueda modificar su cuerpo, estas cosas y cambiar su género. La verdad es que la gente trans seríamos muy invisibles porque somos muy poquitas, o sea, seríamos como los Luxemburgo de Europa o algo así. Es como si esas personas que hacen estas cosas, pero nos vuelven este tema inmenso. Y entonces ahora tú a lo mejor, y es que estoy leyendo mucho de tu texto porque es una línea, pero ahora tú sientes que la transexualidad a lo mejor va a afectar hasta la paridad. Cuando la verdad verdad es que con la cantidad de hombres y mujeres que hay en el mundo en general y tomando en cuenta que hay igual de personas que transicionan para traer un devenir de mujer y otras personas que transicionan para traer un devenir de hombre, entonces la gente trans ni movemos la aguja. Quizás la gente no binaria a lo mejor le trae una muy bonita y muy bienvenida mezcla a las métricas de paridad, donde vamos a poder observar tres, por lo menos tres, ojalá algún día más de tres, pero modos de vivir el género. Y entonces ahora qué significa la paridad sobre eso? Deberíamos de tener igual representación en oficinas y en trabajos, considerando los porcentajes de hombres, mujeres y gente no binaria, o deberíamos de tener una diferencia que sea equitativa? No sé, no como que deja muchas preguntas. Todo eso que no quiero levantar acá, pero el punto es a tu pregunta de que si la transexualidad va a la paridad, no, porque son muy poquitas personas y porque las que sí somos igual vamos y venimos en el mismo sentido. Ah, y de paso dentro de los géneros binarios trans, entiéndase las mujeres trans, solo las mujeres trans y los hombres trans, solo los hombres trans estadísticamente hablando, hay igual número de disidencias que igual que lo que topas en los géneros binarios cis. Entiéndase, hay igual cantidad estadísticamente hablando de mujeres trans tomboy que de mujeres que no son trans, que son tomboy. Y lo mismo aplica del otro lado del binario, donde también hay igual cantidad de hombres trans afeminados que lo que hay hombres que no son trans, que también son afeminados. Y esto evidentemente también responde a una lógica binaria de la observación del género, pero me entiendes? El punto es que la gente trans técnicamente somos muy invisibles estadísticamente. Si no fuera que la gente se escandaliza, que aún es feliz y ya dice 5 J.H.R. Acabo de conocer tu canal, qué chido y dice que le encanta nerdear. Solamente que tiene una pequeña pregunta. Me encanta la tecnología más aparte de los videojuegos y la química. Es mi otro gran amor, pero siento que no me estoy actualizando o encontrando suficiente información, sobre todo de lo que hay afuera. ¿Cómo le hago para estar al tanto? Y primero déjame decirte que tu problema es mi problema. ¿Cómo te mantienes al tanto? ¿Cómo sabes que lo que estás leyendo es lo que es? Porque luego y a cada rato, pues primero que todo vivimos en la época de la infodemia, pero segundo que todo también tenemos, pues se enfrenta una cantidad ridícula de retos del esto. Si es reciente o no significa cambiado, hay mucha validación que hacer. Siempre he dicho que el negocio del futuro y cada vez más del presente, está en la validación de información. De hecho, si ustedes quieren aprender en algo o no tienen la misma idea que hacer con su vida en los próximos meses o años, les invito a que consideren esto el validar. Si algo es falso o real es cada vez más importante y más necesario, porque en la época de la infodemia mucha gente tiene esta necesidad de, no sé, publicar información falsa por X o Y motivo o moverla o usarla para sustentar sus posiciones. En fin, hay millones de motivos por los cuales existe la información falsa y no se van a ir. Y entonces el poder tener un poder o un marcador o literal verificado punto MX fue un sitio muy famoso durante las elecciones aquí en México porque se tomaron el tiempo de investigar y de validar. Y el problema es que hoy en día que todo el mundo puede crear contenido, dice la youtuber, es que crea también el conocimiento como algo que en últimas desafortunadamente lo tienes que construir tú porque digo desafortunadamente porque esto hace que las cosas sean mucho más complejas y que requieran de criterio. De hecho, el ser una persona informada que investiga se vuelve mucho más multidisciplinario y requiere de que tengas una mente muy abierta. Hay una cantidad ridícula de fuentes buenas que la gente que está en el establecimiento les gusta ignorar porque no son las fuentes, digamos que de vieja escuela buenas. Pero qué le gusta a la gente boomer que se supone que es lo bueno? ¿Dónde está la investigación real? Por ejemplo, los medios es impresionante ver cómo la generación anterior y sobre todo la generación boomer se crió con este pensar de que si lo dijo un medio es verdad, no? Y entonces obligatoriamente si lo está en el noticiero, noticiero no tiene por qué mentir, pero tantas cosas que les cachamos y déjate las cosas que son digo como que me, o sea, como que a veces toman sesgos políticos, pero a veces dicen las cosas que es tú porque están reportando de esto, no? De repente ves tú aquí en noticieros súper serios, supuestamente que se ponen a hablar de no sé el hombre lobo y el meteorito que va a llegar y va a explotar la tierra que hacen sobre todo sabiendo que tienen esta historia. O sea, hay mucha gente que se creyó el cuento del chupacabras y te ponen duda de cómo no dijeron ahí con el chupacabras. No, los medios están llevados para la chingada. Dejemos de creerles. Hacen una pequeña discusión en Twitter porque con esto del Gundam que camino, pues lo reportaron en medios como un transformer y me saltó un chingo porque fue de cómo no le pueden decir un Gundam a un Gundam y puse esta queja en Twitter. Cómo es posible de que los medios no se digan que es un transformer? O sea, me parece que es un caso tan horrible de desinformación equivalente a decir no, pues es que Nintendo acaba de comprar Bethesda porque va a ser no seguís de no fue Nintendo fue Microsoft y Xbox. Y entonces por qué dijeron Nintendo? Ah, no, 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 no es que las mamás y los papás no saben del Xbox. Le dicen los Nintendos a todo. Entonces ahora todos los videojuegos que se venden de los cuales se reporte los vamos a decir los Nintendos porque la gente claro conoce más transformer que Gundam y luego me queda la duda de no supone que eso es lo que hacen los medios informar si la gente no sabe lo que es el Gundam. Ese es el momento para que tú como noticiero digas este robot se llama Gundam porque Gundam viene de tal, 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 tal y eso hay que reportarlo. Bueno, capaz si ustedes dicen que le importa a la gente, hey, pues de eso se trata, no? Yo creo que el cuento de esta discusión y el por qué lo traigo acá es porque mucha gente me acaba diciendo, pues bueno, si a alguien sí le interesa, entonces lo va a buscar en redes sociales y eso me explotó la cabeza porque literal me confesaron ahí que es más fidedigna la información que se pone en redes, que sabemos que la infodemia, bots, trolls, discusiones, no, pero me dicen, pero me están confesando que la información que se pone en redes sociales es más fidedigna que la que dicen los medios y entonces te quedas con la duda. Si no te puedes dar dos segundos para confiar en los medios oficiales, entonces en quién confías? Y volviendo a tu pregunta de dónde busco información, pues entonces ese es el problema que los medios a veces sí le saben y otras veces no, pero nunca sabes cuándo sí le saben y cuándo no. Yo me río mucho de cómo los medios meten la pata con la diversidad. Antes me ofendía, entonces me saltaba mucho el cómo chingados no le dicen a una mujer trans mujer. ¿Qué les cuesta? Porque les encanta decir alias Juliana y es de güey. Uno le acaban de matarte en un poquito de respeto y dos. Pues es que te cuesta decir que es una mujer, no es alias, es una mujer trans. Y en eso un día me percaté que pues más que sentir ofensa es como qué oso, qué oso que una youtuber sin preparación, que no viene de periodismo, que no le enseñaron a investigar, que no tienen nada que ver con comunicación. Sepa más que esta gente profesional en su rubro. Y me percaté que los medios son un influencer más y entonces están sujetos a la misma presión de que necesitan atención y dicen todo tipo de cosas que pues ni al caso con tal de armar escándalo. Y del otro lado no investigan y no saben y saben tanto como cualquier youtuber silvestre. Entonces da un poco de ok, cómo hacemos para sopesar esto con el que yo de todos modos me quiero informar. Entonces lo primero que te quiero dejar ahí es ninguna fuente de 100% confiable. Y esto lo aprendí a las malas investigando para Roja, porque hay una cantidad de cosas que a veces vienen de sesgo político, otra cantidad de cosas que vienen de sesgo corporativo, por ejemplo, este estudio compra tal cosa y resulta que no tanto. Entonces hay que tener lectura crítica y por eso digo desafortunadamente, porque como ya no podemos confiar en nada ni en nadie, entonces requiere de que tú tengas una buena lectura crítica. Cada vez es más importante poder tener una visión crítica de la vida sin volverse contrariano o contrariana sin quererle llevarla contra todo, porque eso te hace sentir bien, porque estamos entrando a terreno tierra planista y antivacunas y esas cosas. Y entonces ahí ya tenemos otro problema con el cual hay que lidiar. Pero digo que hay que tener tantita lectura crítica porque no todo el mundo maneja la misma capacidad de mantener esa lectura crítica. Desafortunadamente, si tenemos un sesgo inmenso de educación y entonces el ser una persona educada, informada, pues es un privilegio. Hay que observar que es un privilegio. Hay que saber que lo tienes que lidiar con. O sea, si tienes mucha educación, es una persona muy privilegiada y eso. Entonces tienes que entender que hay gente que no la pudo tener o no llegó o no estuvo o simplemente no la recibió o no era ni siquiera ni candidato ni candidata. Y tienes que lidiar con eso un poquito. Ahora, ojo, la educación formal no necesariamente te hace una persona educada. Ese es otro tema. Pero yo he aprendido lo siguiente. Uno, la investigación de hoy tiene que ser multidisciplinario. Como te lo había dicho, a lo mejor lo que tienes que aprender a hacer es a leer el journal, pero también ver si hay videos en YouTube que lo discuten, pero luego ver si hay gente en redes sociales que lo platican y luego leer, comentar. ¿Ves cómo a lo mejor leer las respuestas del material puede ayudar más que leer el material en sí? Así funciona el sistema supuestamente de publicación científica. Tú no puedes publicar solo porque sí, sino lo importante es que se publique, que lo revisen otras personas y que ojalá puedan replicar el experimento. Ahora, hay cosas que no se van a replicar, hay cosas que no se van a revisar, hay cosas que en últimas, en fin, nada, no se pueden trabajar. Pero a mí me gusta pensar que lo importante no solo es la información, sino el cómo reacciona la gente. Por eso Roja a veces no se me da mucho, porque yo les presento algo a ustedes y en los mismos comentarios de repente veo cosas que digo, pues sí, güey, tienen la razón. Me gusta conversar los temas, pero no todo el mundo puede hacer rojas. De hecho, por eso es que no me gusta tanto ver documentales en Netflix. Amo Netflix para documentales. Ahora, ojo, hay un lugar que se llama Curiosity Stream, que es solo de documentales, es un Netflix documentales. Lo recomiendo si te interesa, pero me choca que no hay comentarios. Yo sería muy feliz viendo los comentarios de cada quien, hasta en los episodios de cosas basura, porque esos comentarios en últimas son otro modo de comunicar de todo. En fin. Y entonces volviendo a él, cómo le investigo? Tienes que tener la mente muy abierta a entender que a veces la mejor fuente de información es una persona de 70 años que una vez publicó esto en un poema o una persona en la calle que te dijo algo acerca de un tema en particular. Yo sé que tú quieres hablar acerca de química y tecnología, pero pero tenle ojo a todas las fuentes de información alrededor del tema que te interesa como medianamente igual de válidas, no todas, o sea, toma las cosas de donde vienen. De nuevo, un buen comentario en YouTube puede ser mucho mejor que la reseña de la laptop, no? Y eso hay que tenerlo visto, pero, pero, pero hay que tener criterio. Qué tal que ese comentario se ha pagado por alguien? Qué tal? Qué tal? Qué comentario? Venga, que es muy Apple hater. Entonces ahora tienes que validar quién lo escribió, por qué habrá tenido su opinión de cuando acá y ya ves cómo se vuelve una labor súper, súper intensa. Bueno, un lugar que he encontrado que afortunadamente y ojalá no le pase nada con el pasar de los años, pero afortunadamente ayuda a simplificar esta labor es Reddit, porque Reddit tiene a diferencia de todas las redes sociales, un sistema no solo de like, o sea, de arribotas up votes, sino un sistema de dislike funcional down votes. Entonces el contenido que se le entrega Reddit tiene votos y te ayuda a rankear por popularidad. De hecho, también puedes observar si hay cosas de las que te interesan, que pueden ser controversiales. Un post que tiene cero likes y cero dislikes, o sea que está en cero como en su score total, igual y tiene mil para arriba y mil para abajo. Entonces es muy controversial y esa información te puede ayudar a entender de los temas de los que quieres investigar. Pero del otro lado, Reddit tiene una magia. Es uno de los sitios más vistos del Internet. Hay más usuarios de Reddit que de lo que hay usuarios de Twitter, pero Reddit tiene una magia y es que todo el mundo piensa que Reddit es de nicho. No, no, yo solo yo y mis amigos. Si es de base y mira si todo el mundo está usando Reddit es como Discord. Pasa lo mismo con Discord. La gente piensa que Discord es esta cosa. Si yo y mis amigos gamers, Discord es la red social más usada en Estados Unidos ahorita. Pero bueno, dejando eso, hay dicho en Reddit. Puedes encontrar lo mejor. Subreddits muy, muy de nicho para lo que tú buscas. En el tema trans no solo está el subredditos a la subsección de gente trans. Hay subreddits de lo que quieras dentro del nicho de la gente trans. De hecho, si se trata de hormonas, ahí el cómo llevo mis hormonas y me las aplico yo DIY. Hay doctores que tienen sus subreddits para que discutas internamente con las otras personas que son pacientes de este doctor o doctora o esta doctora, pues para hablar acerca de los procesos hormonas también. Pero también hay gente que fabrica sus propias como recetas de lo que se inyectan y hay subreddits para eso. Pero también hay gente que tiene sus redes para ejercicio específico para gente trans considerando las diferencias hormonas que en fin hay lo que quieras dentro del nicho del nicho del nicho del nicho y te vas a encontrar a veces con subreddits de 5 o de 10 personas que pueden ser muy poderosos para el tema que buscas en específico. Así que Reddit me ha sido muy útil porque no solo es bueno para filtrar contenidos. Si algún comentario o algún post está honestamente muy fuera de lugar, el derecho que reciba muchos bajibotos lo desaparece de la interfaz. Esto ya no lo ves a diferencia de YouTube que le das dislike y es como básicamente mujer le grita a la nube, no si tú hiciste más en Reddit. Desafortunadamente esto implica también que se genera un poquito como el pensamiento grupal, el famoso group think. Entonces también hay que tener criterio para saber si el subreddita en el que estás no está sesgado por este tipo de pensamiento es como sigo diciendo criterio. Bueno, se me ocurren 10 mil millones de fuentes. Hay gente muy educada que piensa que YouTube no es buen lugar para educarse. Perdón, hay lugares de educación formal que tienen su contenido tras un paywall. Entonces solamente considera eso. Pero mira, masterclass es una joya. Me explico, no sé. Estas cosas se piensan que son de chamacos y de chavos, pero la verdad es que hoy en día ahí es donde publica la gente. Otra vez está hablando con alguien de cómo gran parte de mi vida es ser conferencista y presentarle a empresas acerca de estas cosas y demás. No digo aparte de YouTube y estas cosas que hago y me dice yo tengo un amigo que fue así, no? O sea, yo tengo un amigo que esa era su vida, daba conferencias y no sé qué. Y cuando no daba conferencias, escribía y publicaba como artículos y cosas. ¿Por qué no publicas tú? Y yo le digo yo publico todas las semanas por lo menos dos veces roja, mini roja y si puedo roja responde. Eso ya es un chingo de chamba, es un chingo de publicación y me dice ah, pero eso es YouTube. O sea, eso no cuenta. Yo sí de la cantidad de información que yo he tratado de depositar en este canal lo podría bajar artículos. No sería lo mismo. Entonces ten presente que lo que tienes que asumir es eso, no como caminos multidisciplinarios y que uno te va a llevar a otro y te va a llevar a otro y ninguno es bueno. Todos sumados son buenos. Reddit, este documentales y si las fuentes oficiales también, o sea, lee paper, se investiga acerca de no. De hecho, en Reddit te puesto porque una sección de ciencia seguramente hay una sección de ciencia latinoamericana, ahora que lo pienso y no sé. Y entonces a lo mejor también te sirve tu parte no solo con la información, sino con la comunidad. La ventaja del área digital es que tenemos acceso a las comunidades y a lo mejor por ahí puede comenzar tu investigación de lo que más te interesa. Pero bueno, dejando eso de lado, la otra cosa que quería hablar acerca de esto de la investigación, porque también es parte de mí, es también tienes que aprender a dejar que lo que investigues te lleve por donde te quiere ir. Entiéndase mucha gente a veces comienza a investigar cosas para comprobar cosas que ya quiere decir. Y eso es de nuevo territorio, tierra planista y antivacunas porque es pensar las cosas son así y te apuesto que encuentro datos. Si los vas a encontrar, te prometo que los vas a encontrar. Es un hecho ya que los vas a encontrar, pero el tema es que así no funciona ni la ciencia ni las observaciones en general tienes. Te tienes que dejar llevar por lo que sea que veas. Entonces yo lo que hago es cuando comienzo a investigar un tema, voy dejando post it de donde dejo de investigar el tema por, porque para mí es muy normal abrir un libro y entonces estar leyendo y de repente a veces hasta que una palabra me da él por investigar y esta palabra que saco el teléfono y busco la palabra no mames viene de tal y en el latín a no mames viene de tal y resulta que a no. Y entonces como que me comienzo a ir por no por tangentes, pero dejo un post y de dónde estaba, porque si no, no vuelvo. Y por consecuencia, entonces yo también tiendo como justo como que volver mis investigaciones medio novelescas. Hace como un año me topé con este y supongo que era nuevo en ese entonces documental de la Primera Guerra Mundial a color y decidí verlo solo porque qué chido, wey, no manches, colorizaron todo esto. Qué cool. Obviamente acaba el documental y lo primero que pensas y ahora vamos a ver qué pasó con la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí me voy a ver los viejos, ya un poquito más viejos documentales de la Segunda Guerra Mundial. Acabando eso, por supuesto que me quedé picada buscando el bueno que viene después. Pues entonces, porque no investigamos qué pasó con todo lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y entonces acá me ves viendo los documentales de CNN que ya son muy noventeros de qué sucedió durante la Guerra Fría hasta que se cayó el muro. Y entonces ahí me ves como que viendo como todo comenzó con el vamos a ver cómo esto antes era caballos que llevaban a la guerra y ahora estamos hablando de esta tecnología súper avanzada, la Guerra Fría y comencé a investigar acerca de aviones y la aeronáutica, de lo que vino después de la Guerra Fría. Y mira para que entiendas por dónde va esta investigación hoy en la mañana vi un documental con un astronauta que yo una vez vi hablar en público cuando vivía en Estados Unidos y fui una vez al cabo cañaveral que se llama Story Musgrave y presentó una hora de su fotografía acerca de este avión que le daban para entrenar a los astronautas que todavía creo que usan, que se llama el T-38. Y entonces ahí lo ves a él explicando el cómo, por qué, por qué es tan estable y cómo funciona. Y si te dijera la cantidad de aviones que he investigado en los últimos seis meses y literales me siento a aprender todo acerca del B2 y ahí voy y tomo notas de cada uno y tengo una horda de post-its de temas que van saliendo de cada cual. Entonces a esto con René Esteban siempre me agacho mal con mi pareja, le llamamos rabbit holeing. Es entras al hoyo de el conejo, no te estás cayendo y caes y caes y caes y nada, sigues ahí y ahí te pierdes. Es como para decirte te clavas en un tema. Lo digo porque esta mentalidad también ayuda mucho para como que busques aristas de cosas de lo que te interesa y eventualmente van a llegar a ti las otras fuentes de de dónde conseguir más información. El punto aquí es de todo esto, de lo que estoy diciendo es una persona curiosa porque en últimas no te quiero recomendar fuentes específicas, solo te quiero decir tener una mente abierta que a veces la persona que más te puede hablar acerca de la aviación de la Segunda Guerra Mundial puede ser un youtuber que no te cae tan bien, pero que a lo mejor su padre fue piloto o el piloto en sí, o pues una persona que lo vivió en su momento. No sé, como que hay 10 mil millones de fuentes y ninguna es mejor que la otra. Desafortunadamente no hay nada 100 por ciento bueno. Motivo por el cual todo lo que yo digo en este canal justo es mi reflejo de mi investigación, pero yo lo presento como una conversación, porque es lo que es ahorita porque es preguntas y respuestas, pero en vivo esto se discute. Roja es para platicar de estos temas y luego el mero hecho que yo lo pongo acá. No quieres? Yo no, yo nunca vengo con la verdad revelada, todas las cosas que yo acaso como una invitación a que esto es lo que yo descubrí. Y si a ustedes les interesa, pueden buscar más porque espero y cuento con su lectura crítica de las cosas que yo digo y que entiendan que yo tengo un fondo y un motivo y un entendimiento y una edad y todas esas cosas. Entonces lo mismo, pero con todas las otras fuentes y no hay una en particular que te va a recomendar más que aprende a ser el mejor editor que red y te ha visto y puede que para lo que te interese temas nerd te lleve muy de la manita y a lo mejor luego el día de mañana te topas con que no es Reddit, es un foro de química y tecnología, puede ser o de biotecnología, no sé, pero un foro me explico va capaz y ahorita se están haciendo cosas súper interesantes en los grupos de WhatsApp o de Telegram que yo no he visto todavía, pero pues hay que tener la mente abierta que a lo mejor la mejor información para saber qué está sucediendo con la investigación de no sé las vacunas del COVID mexicanas están en un grupo de WhatsApp. La pregunta es cómo entras, pero habrá alguien que te podrá acercar? No, no sé, me estoy metiendo todo esto, pero no más por decir que ninguna fuente es mejor y vaya como hay que dudar de ellas, porque todas las fuentes tienen sesgo. Wikipedia es misteriosamente satanizado. Ya tengo un video donde hablo acerca de Wikipedia. Solamente te invito a que hagas esto de Wikipedia, encuentro el tema, lo que te gusta y checa las fuentes. Si no te gusta Wikipedia, checa las fuentes porque las fuentes suelen ser muy buenas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Gracias por dejar sus comentarios. De verdad que sí los leo todos. Quiero hacer una pequeña mención especial a Megón y a Juan Delgadillo que escriben. Es que se me olvida que no estás en vivo y quiero preguntar, pero ya no estoy en vivo y entonces ahora qué hago? Entiendo mucho el sentir porque pues sí, es que en vivo de eso se trata, no leo los comentarios, pero también pueden dejar las preguntas aquí en la sección de preguntas y se los juro que yo las levanto. A veces les escribo ahí mismo y a veces las levanto para grabar en video, pero si las leo de todos modos, o sea, no pasa nada de esos dudas que de eso se trata roja. Para mí es más una conversación que un show. Ya lo sabe. Y ojalá lo podamos seguir haciendo por mucho tiempo, pero bueno, para todo lo demás ya saben cómo es. Este canal existe y vive porque nos queremos gozar la diversidad. Es muy chido ser personas diversas, la neta, porque aceptar la diversidad es entender que el mundo siempre va a estar cambiando y de cierto modo. Siento también que es mantener un poquito de este como asombro de niños y niñas chiquitas. Los niños chiquitos son súper curiosos porque todo el día están felices de conocer cosas nuevas. Pues vivir en la diversidad es eso, conocer cosas nuevas y gozarlas. Ahora desafortunadamente hay gente que le encanta hacerle la vida de cuadritos a la gente diversa porque piensan que algo ganan al maltratar a otras personas. Y entonces en eso no más como favor, como 14, como doble Nelson, como pequeño apoyito del corazón. Porque no deshacemos un poquito de esta maldad y le ponemos un pequeñito mensaje a alguien diverso o diversa que conozcamos. Puede ser un like en un post y ya puede ser un retweet, un comentario o un mensaje en WhatsApp diciéndole que chida persona que eres. Y si de puro chance a usted no se le ocurre a absolutamente nadie a quien escribirle ese mensaje, entonces es muy probable que la persona diversa sea usted y cuyo caso te lo digo yo a ti. Gracias por venir acá. Gracias por existir, por ser parte de esto que somos, por compartir a la gente la diversidad, por ser tú. Te quiero un chingo y aprecio mucho que estés en mis videos. Nos vemos en el próximo. Te dejo un besito. ¡Mua!